Buenas tardes otra vez a todos y a todas. Veo que teníais muchas ganas de hablar, los diez ministros se han pasado un poquito de largo. No pasa nada porque es algo que hablaremos después del tema de la colaboración entre docentes y de conocernos entre todos. Esta tarde, en principio, yo venía aquí... Bueno, esperamos a que vengan tanto los últimos. No, desde luego no iba ni a cantar ni a bailar, pero se me ha olvidado darle a la introducción mientras íbamos hablando. Pero desde luego sí que quería hacer dinámico y participativo lo que hoy estemos aquí en la tarde. No decía fuera de broma que os iba a preguntar y que mi idea era que todos participemos y que hablamos. La verdad es que la voz se hace bastante rara cuando llegamos a este sitio tan grande. Desde luego en una situación sanitaria diferente a la que estamos no estaríamos haciendo un curso en este espacio, pero desde luego también podemos aprovecharla. Hoy vengo a hablar de los modelos y tendencias de formación de los docentes de aquí de La Rioja, pero no solo de La Rioja, también a nivel nacional o internacional. Ver entre todos el formato que estamos llevando en la formación. Ya me habían puesto aquí el escenario para acabar con el espectáculo de magia, aunque el otro día el del consejero era bastante más chulo, el rojo ese festivo que pusieron. Pero bueno, como venía diciendo, vengo a hablar de modelos de formación de profesorado, de la línea que estamos llevando en este último año y explicar, intentar acercaros al CRIE y a los asesores que estamos en el CRIE. Quería hacer diferentes preguntas, por eso llevaba este micro en la mano, me había puesto el otro. Y de hecho voy a hacer varias preguntas. Me he aprendido diferentes nombres de los que estáis aquí, por si acaso alguno no me respondía. También he estado mirando quién estaba participando en proyectos de innovación, quién ha hecho cursos últimamente. No, he mirado en este momento, pero sé que me servía muy bien para ir haciendo alguna de las preguntas. Estaba ya con las compañeras de allí, porque todos somos compañeros, en el CRIE somos docentes también, es otro junto educativo. Les preguntaba por el frío, si hoy hacía algo menos de frío. Les hemos dicho que hoy pagábamos un poquito más de calefacción, me parece que hace algo menos de frío. Aunque he visto a los bomberos y pensaba que igual queríais dar fuego a algo. Y por otro lado digo, pues bueno, la butaca hoy es cómoda, ¿no? ¿Es cómoda? No sé si está José, el profesor de Tuba, ¿es cómoda? O Bernardo, el de Trombón. Seguro que es más cómoda que otros auditorios a los que vais, o en este mismo auditorio. O si estáis en una botaca muy cómoda, estáis celebrando o habéis venido aquí por un motivo muy específico. Bueno, por seguir también con esta presentación y acercaros al CRIE, os quería explicar diferentes modelos de formación que estamos llevando a cabo. Y ahí, en medio de esa presentación, tenemos a un chico, un chico artista. Preguntaba antes si era cómoda estas butacas, porque queríanla hacer con otra pregunta. Y es preguntar a todos vosotros que lleváis años en la docencia, o algunos igual lleváis alguno menos, y que levantéis la mano, no voy a enchufar el micro a nadie de momento, y que me digáis cuántos creéis que vais a tener algún alumno en este escenario. Que levante la mano, que crea que sí. En general, la respuesta no es muy optimista. Posiblemente, igual lo hubieran pensado también mis profesores. Pero no por centralizar en nadie en concreto, quería coger la idea de un artista que estuvo aquí hace poco, porque en este escenario hay artistas, se presentan libros, a veces también hay premios, y me quedé con parte de su discurso. Ese discurso venía a decir que, cuando más significativo fue el aprendizaje que tuvo, fue en la etapa de quinto y sexto de primaria, cuando uno de los profesores le llevaba a ver diferentes aspectos fuera de su centro, y que además relacionaba y era capaz de relacionar las matemáticas con la lengua, con la música, con la historia. También me quedé con esa historia en la que le llamó mucho la atención cuando fue del pueblo, vino de un pueblo, vino a estudiar a Logroyo, y después en el instituto que estudió había un taller de radio, un taller de radio en el que eran capaces de combinar la física y la química con la lengua, sin la física y la química. También en física y química se pueden utilizar las tecnologías y la competencia digital, que ya he leído el foro del curso online. Y bueno, pues esta es la pequeña historia para iniciar en la introducción de qué pretende el CRIE. El CRIE pretende que centremos la pedagogía en el centro, como la pedagogía sea activa y centremos en el alumno como el medio del aprendizaje. También otra de las líneas es colaborar entre los docentes. Antes decía que no me importaba, no me debería importar, que hubiese estado bastante tiempo más de descanso y hablando. Ahí os pongo, y mi siguiente pregunta, sencilla también, es saber si alguien es curioso. ¿Alguien es curioso? Si digo cotilla, tampoco, nadie, nadie levanta las manos. Eso quiere decir, bueno, y hasta el momento no me había presentado, soy el Jesús Castellano, el director del CRIE, y seguro que alguno, aunque no lo ha dicho, ha curiosizado en redes. Con esto no quiero hacer nada más que una introducción en la que veamos todos lo necesario que es colaborar entre los docentes. Antes ponía el ejemplo de José, el profesor de Tuva. Solo hay tres profesores de Tuva en la Rioja. En Aro, en Logroño y en Calahona. Hay más o menos 100 orientadores o 150. 35 hoy se estáis aquí. Hay que ver los medios en los que la administración y nosotros como CRIE debemos unir a todos, porque la Rioja es pequeña pero grande a la vez. Debemos, como administración, intentar poner en común a esos 35 orientadores que están hoy aquí, de cuatro equipos diferentes, con los de institutos y que hagamos fuerza común, digo orientadores, como puedo decir cualquiera de las especialidades. Esa es otra de las líneas. Ya hablaba de la colaboración activa y ahora también la siguiente sería la colaboración entre docentes. El tercer punto, para iniciar, es que no tengamos miedo. No quiero que nadie haga spoiler, pero sí que me gustaría preguntar quién ha jugado a este juego famoso últimamente, en los grupos de amigos, ¿sí? ¿Quién me dice la palabra de hoy? No, por favor. No vamos a hacer spoiler. ¿Y quién no ha jugado a este juego? Bastantes manos. Pues entonces, lo que pretendo explicar hoy aquí es que no hay que tener miedo, porque muchos de nuestros alumnos, especialmente los que tengáis alumnos más mayores, a diario están jugando a este juego. Y este juego, lejos de lo que se puede opinar, no es de partida ni bueno ni malo. Simplemente quiero que hoy, yo pierdo el miedo también, igual que me acerco, y quiero que sentáis cercanía con el críe, sacéis el móvil y entréis a esa dirección. Creo que el QR no va a entrar. Para el que no sepa en qué consiste el juego, hay que añadir una palabra. Si el QR no funciona, pone ahí www.wordlet.danielfgr. Si no pilla, ponéis en Google Wordlet y sale seguro. Hay que adivinar una palabra. El que la tenga hecha, por favor, que no se la diga a su compañero. No vamos a hacerla entera, pero vamos a probar una palabra de cinco letras. Bueno, aquí tenéis que conseguir una palabra al final. Tenéis seis intentos y vais a ir encontrando letras cuando las ubicáis bien. Cuando la tenéis bien, se pone verde. Cuando habéis encontrado la letra, pero no está bien ubicada en la posición, está en amarilla. Y cuando está gris o negra, no lo recuerdo, es que no está. No, aquí no. Ahí tenemos una de las de lenguas. Ya la hemos encontrado. Bueno, no quiero que juguéis más. Creo que vais a dedicar, a partir de hoy, igual os picáis, igual os lleva algún grupo de WhatsApp. Y vais a ir descubriéndolo poco a poco. Ahora sí que os pido, como haríais con vuestros alumnos, que guardéis el teléfono. Que me escuchéis un momento. Porque esto no era otra cosa. Más que... Era simplemente... No estaba súper picado, ¿eh? Guardáis el móvil, luego tenemos tiempo de sacarlo y de hacer esto más adelante. No era otra idea que la palabra de hoy no tiene cinco letras. Pero hoy es apropiado que os dé la enhorabuena por haber sacado vuestra plaza. Además, también es bueno que os diga que habéis elegido una profesión, la de docente, en la que desempeñar vuestra vocación. Porque vais a aportar a la sociedad del conocimiento, a la sociedad del futuro. Especialmente los orientadores que estáis os aquí, vais a hacer lo posible, por favor, a hacer la equidad, la inclusión, la igualdad. Todos, a partir de la docencia, vais además a favorecer y vais a conocer la diversidad que tenemos en las aulas. Por supuesto, vais a favorecer la sostenibilidad, el desarrollo de los objetivos sostenibles. Y, ¿por qué no?, potenciar el pensamiento creativo o crítico en el alumnado. No os vais a hacer ricos, eso que lo sepáis, aunque sea ese equipo directivo, como mencionaba antes María. Y, por supuesto, yo creo que vais a ser felices. A partir de aquí, yo creo que me puedo adentrar en lo que es la presentación en sí, en la que si ya hemos partido de las pedagogías activas, tenemos también el aspecto colaborativo de los docentes. Y esa parte de innovación o innovación en las actividades o contar con nuevos materiales en el aula, os queremos contar en qué ha cambiado el CRIE en este año y cuatro meses. Lo primero es las formas, los formatos y la formación, lo que estamos llamando las tres ejes. Lo primero de todo, todos los asesores que están allí, o yo mismo, está a la puerta abierta, cuando queráis venir nos podéis llamar, nos podéis escribir. Lo primero que queremos demostrar es el trato cercano. Por eso me ha importado poco empezar aquí abajo, aunque ahora me esté escuchando regular porque no es habitual y porque al principio me ha fallado el otro micro. Los canales de comunicación, por si no lo sabéis, habitualmente la información de nuestros cursos, jornadas, congresos, publicaciones de cualquier tipo, llega por WhatsApp, por RACIMA, por correo. Ya no sabemos lo que hacer. Lo mandamos resumido por WhatsApp muchos días. Hay unas infografías de la Escuela del Garabato o del kit de robótica. Mascadito todo para que todo el mundo se pueda apuntar fácil. En cuanto a las formas, también no podemos diferenciar o no podemos dejar de lado que hay colegios urbanos y que hay colegios rurales. Lo mismo que los institutos. Así, muchas de las convocatorias salen. Las resoluciones hechas para Escaray, por ejemplo, o Alfaro y otras son, evidentemente, para Logroño. Intentamos diferenciar. En esa línea queremos descentralizar. Estamos llevando las formaciones a diferentes institutos fuera de Logroño. De hecho, se han hecho este año 31 píldoras fuera de Logroño y la formación que nos demanden cualquier equipo directivo se lleva a los centros. También, para adaptarnos a vuestras necesidades, estamos en un proceso de escucha activa permanente. Hacemos encuestación. Las próximas semanas os llegará una encuesta a todos los docentes de La Rioja para que nos digáis sobre las líneas prioritarias qué formación necesitáis. Vamos a ver a los centros. Pero vamos a ver a los centros no como inspección. Vamos como asesores de proyectos, como compañeros, para que nos digáis lo que habitualmente nos decís. Necesitamos más horas, necesitamos materiales, necesitamos dotación, necesitamos formación. Y a lo que nos digáis, atender a la demanda y responder. La siguiente que serían, si antes teníamos las formas, ahora los formatos. Los que lleváis más tiempo en La Rioja, habéis podido ver que hemos cambiado las modalidades de formación. Además de cursos, jornadas, congresos. Este año, lo que me comentaba anteriormente, hay píldoras de formación en los centros. No todo es bordo. En la bolsita de regalo que llevabais hoy, habéis podido encontrar un plan de formación. No hace falta que lo saquéis. Cuando no durmáis esta noche, pues os lo estudiáis y no pasa nada. Ya que no tenéis que estudiar ahora oposiciones, pues aquí le dais un vistazo. No todo es bordo. No todo tiene que ser resoluciones que nadie entiende o que cuesta entenderse. Ahí, de manera sencilla y de un vistazo, vamos a ver qué proyectos hay, qué itinerarios, si quiere que tenga metodologías activas o no, convivencia, tecnologías. Nos lo va a decir de un simple vistazo. Lo de diseñamos, no compramos, es muy importante. Esa es la línea que llevamos en el último año, cuatro meses. Anteriormente, era frecuente que los proyectos de innovación estuvieran externalizados, que hubieran empresas detrás. Pero allí, ahora mismo, igual que antes, hay docentes. Docentes que tienen capacidad para diseñar proyectos. Están redactando los proyectos, como pueda ser el proyecto Almazuela, de radio, televisión y prensa, por no hacer spoiler a todos los demás que voy a contar después. Y el último es la formación. Sin formación, no podemos hacer muchos de los avances que nos pide la sociedad. Es difícil que hagamos hoy en día robótica educativa en infantil, si el profesor que accedió y que fue funcionario, como estáis ahora mismo vosotros aquí, hace 30 años. Es muy difícil, sin formación, que se ponga al día en lo que es la robótica educativa de infantil. Por eso, en esa línea, la formación va a intentar centrar en la innovación, renovación y cambio pedagógico, así como en que vaya centrada en el alumno. Entendemos que centrada en el alumno, la formación no solo es para que vosotros os centréis en vuestros alumnos. Quiere decir que los cursos que nosotros saquemos sean útiles para vosotros, que al curso que vayáis, o formación o congreso, sea útil para lo que al día siguiente vayáis a hacer en vuestra clase. Y precisamente el curso que estáis haciendo hoy aquí no va a ser el ejemplo, por lo menos la sesión de hoy o la que yo os voy a impartir. Pero sí creo que la de aprendizaje servicio de los próximos días o la de aprendizaje basado en proyectos lo pueda ser. Una vez hablado de formación, formas, formatos, pedagogía activa, colaboración, en cierta medida de innovación, creo que es necesario explicar quién estamos en el CRIE. En el CRIE hay cuatro administrativos que hacen aspectos formales del registro de formación, sobre todo, os acordaréis del registro de formación, el día en el que os digan que no tenéis las horas suficientes o que las tenéis para cobrar ese seño. O sea, ya hay cuatro administrativos. Todos los demás, doce más, son docentes, docentes de infantil, de primaria, de formación profesional, de secundaria, con destinos en diferentes sitios, en diferentes zonas de la Rioja o incluso de otras comunidades. ¿A qué se dedican? Pues no hay áreas estancas. Todos, o prácticamente todos ellos, puede ser que hagan un curso de metodologías o que lleven un proyecto de innovación centrado en determinadas áreas. Eso es quiénes somos. Pero sí que hay una parte común. La parte común a todos los asesores que están ahora mismo allí es, más o menos lo que decía antes María, ganas de trabajar, esforzarse y, sobre todo, es el entusiasmo y la ilusión que tienen. No os podéis imaginar la cara, por ejemplo, por no irme tan lejos la semana anterior, cuando dos de los asesores contactaron con Red Planea, que es una asociación a nivel nacional que proporciona arte a los centros educativos, y consiguieron esos kits que os hablaba antes. Ellos tuvieron una ilusión especial y entusiasmo sobre el trabajo bien hecho que habían conseguido para llevar a diferentes centros educativos artistas y esos kits para que, al final, los alumnos lo disfruten. Y así os podría seguir hablando con las jornadas de música, el que lleva los temas de música, la educación física, el que lleva la educación física, así en general con cada uno de ellos. ¿Qué hacemos? Pues lo he ido diciendo. Aparte de formaciones, hacemos más cosas. Los auxiliares de conversación que tenéis en vuestros centros nos encargamos de asignarlos allí. Ahora mismo hay aproximadamente unos 90, más o menos, distribuidos en las diferentes etapas de primaria y secundaria, escuelas de idioma y centros de la Rioja. Nos encargamos de la evaluación internacional. Este año toca PISA y también somos nosotros quienes tenemos que hacer el procedimiento administrativo para convocarlo. Materiales y préstamos. Desde este año nos hemos dedicado también a hacer materiales para los proyectos. Ahora mismo están elaborando un cómic del camión de Santiago de la Rioja, por decir uno, con el baúl de los juegos tradicionales que se hizo hace unos meses. Tenemos también el registro de formación. Si entráis a la página de Duca Rioja, dentro de Innovación y Formación, vais a Registro de Formación, ahí tenéis un listado que os sale con vuestros cursos. Me imagino que Álvaro José se lo sabe bien, está por ahí, de informática. Alucinado en prácticas. Nos toca también asumir a 500 y 600 alumnos en prácticas a vuestros centros y que os pediría que por favor os animéis a tutorizar cuando os pregunten, porque hay una dificultad imperiosa en colocar a los 600 alumnos. Además, por tutorizar tanto a los alumnos en prácticas como a vosotros ahora que os han estado tutorizando, se dan 50 horas de reconocimiento formativo. Y por último, también tramitamos convenios con diferentes universidades. Lo que ya he ido hablando y más o menos podéis conocer son los cursos, congresos, jornadas que vamos realizando en el CRIE, que os llegan por RACIMA, que os llegan por correo, por WhatsApp. Lo novedoso que quería centrarme es los grupos intercentro. Sé que aquí en concreto alguien está en el Batalla de Clavijo haciendo un grupo dirigido intercentro que consiste en que él va, preparan las sesiones, vienen de 10 a 12 profes de diferentes centros y se forman con él como ponente. Se le remunera, por supuesto, se le certifica, igual que se le certifican los que van. Os animo, tenéis ilusión, ganas, hay que valorar que acabéis de sacar la oposición, que habéis sido los mejores en vuestro campo. Os pido también que todo lo que queráis os animéis a escribirnos y decir, yo quiero hacer un grupo intercentros de orientación, de administración, de lo que queráis. No hay ningún problema, le damos cabida y esto también, los grupos intercentros, nos dan la posibilidad de descentralizar de Logroño. Tenemos grupos en Alfaro, en Calahorra, en Marnedo, diferentes localidades, dependiendo de los especialistas que se nos han ido ofreciendo. Antes me ha gustado mucho que María ha dicho que sería bueno conocer qué hace un centro del primario. Expediciones pedagógicas lo permite. Antes me decían que uno de ellos, de vuestros compañeros, estaba la laboral. Por la laboral participan al proyecto de expediciones pedagógicas. Consiste en ir a visitar el colegio que tiene al lado. Va a ir a visitar Villapatro y Villapatro le va a ir a visitar a él. Entonces, la transición de primero, de sexto a primero de la ESO va a ser mucho más fácil para esos alumnos. Porque además de conocerse los profesores, van a conocerse entre los alumnos. ¿Que se hace muchas veces? Sí. Pero así conocen también el proyecto educativo del colegio y el colegio de donde van a ir después. Así tenemos varios centros en La Rioja y al próximo año serán más, esperemos, que también puedan salir fuera de La Rioja. Como novedad, este año hemos tenido un club de lectura. Un club de lectura en castellano y en inglés. Por estadísticas, no me quiero parar, pero bueno, la evolución de los datos de 2019 a este año, y porque conozcáis un dato, en La Rioja somos 7.000 docentes. Ahí pone que son 15.923 los docentes que han certificado en alguna actividad formativa. Es decir, si calculásemos, que no quiere decir que todos nos formemos, hacemos unos dos o tres o cuatro actividades cada uno de los docentes. Siempre la opción que más se elige es la de cursos y, por otro lado, también los grupos de trabajo. Nuestro modelo. Si os fijáis en el plan de formación, alguno diréis, ¿qué tiene que ver esto con la cocina? Pues bueno, que hay gente creativa allí. En este caso, Alba, que hoy está por aquí, se animó a diseñar y diseñamos un plan de formación basado en la cientificidad, en la revisión de la literatura, en tesis que había, en lo que hacen otras comunidades. Tenemos los ingredientes que tenemos. Nosotros también le pedimos a la administración. Aún estando dentro, le decimos, necesitamos más horas para los coordinadores. ¿Qué nos las dan? Pues creo que vamos camino de que nos las den en este tiempo. Y con los ingredientes que tenemos, diseñamos los proyectos, diseñamos los curtos o las formaciones que queramos hacer. Como decía antes, que no nos lo hemos inventado. Ahora mismo recibiríais por racima o lo ha mandado vuestro equipo directivo. Se ha publicado una nueva orden de formación. Luego explicaré en qué consiste, qué es lo más llamativo. Va a ser la única referencia, creo que haga normativa, la orden EDC3 de 2022, de 19 de enero, por la que se regula la formación del profesorado de la comunidad autónoma de La Rioja. Esta orden de formación, tanto el plan de formación, se ha hecho, como decía, revisando qué se está haciendo en otras comunidades y qué se pretende en esto. Y de ahí lo hemos metido todo, lo hemos batido, utilizando términos como la cocina que planteábamos en ese plan de formación. Y han salido diferentes ideas y modelos con fundamentación. No nos lo hemos inventado, insisto en eso. Características del modelo. Pues partimos de lo que no queríamos. Y de qué partimos? De una de las características que dijo también el consejero en el último día. Que el profesor no caiga en el individualismo, en el aislamiento y colabore con los demás. Ahí se ve también que se necesita una formación metodológica y didáctica. Sabes de sobra las diferencias y sin querer poner de manifiesto las de primaria con de secundaria. Porque podríamos entrar en contradicciones de si somos más científicos o menos científicos. Quien sabe más de pedagogía o menos de pedagogía. Eso es habitual y para eso la administración debe responder también. El tema del eclecticismo. Hablaremos de metodologías. No apostamos por una en concreto. Pero sí que queremos metodologías centradas en el alumno. Aprendizaje basado en proyectos, por retos, por centros de interés, aprendizaje de servicio. Desde luego, desde lo que hagamos desde el CRIE, con cursos, jornadas, con proyectos. No vamos a cambiar ningún centro educativo si el centro no quiere. Pero podemos sembrar, dejar ideas y ser el motor de cambio si vosotros lo cogeis con ganas y lo pretendéis cambiar. Y por cierto, de currículum y evaluación, sí decir que van a haber diferentes formaciones en el nuevo currículum. Y quería dar las gracias, especialmente he mirado datos, a la especialidad de filosofía, que he estado hoy aquí también, en el que prácticamente todos los profesores que han sacado plaza han estado realizando el currículum que van a trabajar. Otra cosa es que tengan más o menos horas. Pero desde luego, la implicación de todos los que estéis aquí en el currículum ha sido totalmente ejemplar. Nos fijamos en características que pensábamos que no tenía que tener el profesor, sea de la etapa que sea. Esto está revisado en la literatura de Pinto en 2016. La parte de individualismo, aislamiento, los que no cooperan. Pero sobre todo, esas dificultades didácticas, como decía, al contraponer si es más pedagógico o más científico. Y especialmente las detectadas, que luego hablaré más extensamente de lo que nos viene del fondo de Europa, sobre la competencia digital y sobre la competencia lingüística. Yo soy el primero que os he animado a sacar el móvil, pero no me ha animado ni mucho menos a hablar alemán. Pues hay que también ver por dónde van cada uno. Y por último, el reconocimiento social. Antes se hacía la broma de vais a ser felices en educación. Pero desde luego, la única manera de ascender en cualquier otro puesto de trabajo se asciende. Aquí la única posibilidad es un equipo directivo o irse en comisión de servicios en algún momento a hacer otro tipo de puesto docente. Bueno, partiendo de lo que no queríamos, vimos lo que queríamos. Tenemos características de Fernández Batanero de 2013, la parte cooperativa, colaborativa de los docentes, el trabajo en común, el trabajo por proyectos también entre profesorado, la mayor interacción y comunicación y, por supuesto, centrarnos en una tutorialización de esos modelos de aprendizaje. Es decir, de lo que nosotros os pretendemos enseñar en nuestros cursos, tengáis una guía. Es raro que veáis un curso al uso en el que vienes y te sientas, salvo estos así que son mucho más tradicionales. En general, todos van a tener una tarea práctica que puedas aplicar al aula. Como competencias docentes generales, pues, por no alargarme, el saber hacer, el saber ser, el saber estar, no pasemos y no dejemos de lado la parte de conocer la diversidad del alumnado, incluir a todo el alumno que tengamos y, sobre todo, esa competencia emocional que nos haga escuchar a los alumnos que tenemos. Con todo esto, pues, hicimos el plan de formación y la orden de formación. ¿Qué novedades nos trae la orden de formación? Pues, alguna bastante destacable, el 60%. ¿Eso del 60% alguien lo ha mirado, lo ha leído, tiene duda? ¿No? ¿Nadie lo ha mirado? ¿Alguien ha mirado la orden de formación? Pues, me parece, ninguna mano, me parece muy bien. Tenéis que estar lo que estáis. Ya os pasará al sindicato el resumen de lo que os afecta o nos afecta. ¿Alguno? ¿Con una duda? ¿No? No, bien. ¿Lo has leído? Me ha alargado. Tienes otro kit de regalo, de estos que hemos dado al principio. 60% de las 100 horas que hay que tener para cobrar el sesenio, quiere decir que 60 de esas horas son realizadas desde la administración. Bien de FP, bien de diversidad o, generalmente, del CRIE, que es quien convoca horas de formación. Bueno, echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo se consiguen rápido las horas? Si tienes que conseguir 60 cada 6 años. Hoy he estado viendo quien cumplía el sesenio hoy y estaba entre 200, 250, 300. Porque si tutorizáis, a cualquier alumno os dan 50. Si ahora que sois funcionarios de carrera, que sois funcionarios de carrera ya, aunque no ha acabado el curso, podéis tutorizar a otros. O están otras 50 horas. Que participáis en un proyecto, 40. Que hacéis cursos. Eso solo en un año. Podéis conseguir ya 100 horas. Entonces, no es nada del otro mundo conseguir 60 horas de la administración. Como decía antes, pues nuevas modalidades que hemos añadido, no me quiero repetir. Como novedad, también, cada centro tiene que hacer un plan de formación de 10 horas. Pero es que lo primero que se va a quedar ya regulado es que la administración, los que llevéis más años, como funcionarios interinos, sabéis que no había un plan de formación. Y no habríais visto ni un board, ni un documento así en vuestros centros. Podía haber algo interno, pero no era público. Con esta normativa obliga a que los que estén en la administración hagan un plan de formación para los que estemos en el aula. También, en vuestros centros, hay que hacer un plan de formación. Plan de formación de 10 horas. También, con cualquiera que lo hemos comentado, dice que son 10 horas. 3 horas por trimestre, prácticamente. Hay muchos temas que abordar. Seguro que si me iban los coordinadores TIC, seguro que hay aquí algún coordinador TIC, ve sobre todo la necesidad de que sus compañeros se formen. Por decir, una competencia. Y desde luego, pues había reconocimiento de títulos que no teníamos en la orden de formación. Los de lenguas extranjeras, lo sabréis. ¿Qué no reconocíamos? ¿Dónde están los de lenguas? A ver si hacemos esto un poco menos aburrido. ¿De lenguas no hay nadie? ¿No? No reconocíamos el C1 y el C2, porque la normativa era de 2008. Y el C2 fue posterior. Entonces, si tú vienes con tu C2 a nuestro registro de formación, te dan unas horas. Eso, pues ahora mismo se ha incluido y se puede obtener. Más aspectos. Los destinatarios. Además de los que estáis en activo, ahora pueden entrar vuestros alumnos en prácticas. O profesores de la universidad. Con la meta de a ver si convencemos a la universidad que entra a la escuela y la escuela a la universidad. Tutores, ya decía antes, que os dan 50 horas por avanzar los permisos. Antes no se podía hacer un curso de formación si alguien era padre o madre. No lo dejaba. Ponía ahí una limitación. Pues ahora, además de esta, que es la más notable, si estáis de baja, si estáis por excedencia, o si excedencia, principalmente y maternidad. Son los principales motivos por los que podáis formaros. En resumen, estas formas, formatos que vamos hablando, dan lugar a diferentes modelos de formación que he ido explicando. Alguno más llamativo que otro. Otros son también de corte tradicional. Pero, sobre todo, me gustaría explicar que todos acaban siendo lo mismo. ¿Hay alguien que esté participando en COVID? Manos químidas. ¿Podéis levantarla de verdad? Que no os voy a preguntar. ¿En COVID? ¿Cuántos? Así hago un segundo rápido. Vale. Principalmente veo que son los de los conservatorios. ¿Hay alguien que esté participando en Armazuela? Radio, televisión, prensa. Uno, dos, tres. Pues, por explicarlo, tanto los de COVID como los de Armazuela habrán tenido, que aparecerá, además, en esta reseña de este librito, con ese logo que tiene metodologías activas. Y, posiblemente, muchos de ellos se han formado en aprendizaje basado en proyectos. Porque pertenecen al proyecto de COVID o de Armazuela. Pero puede ser que, por aquí, Álvaro, casualmente, se apuntara a un curso de ABP y que tiene este itinerario, que es el de metodologías activas. En general, se engloba en 12 categorías. Como veis ahí, no las voy a decir todas, pero igualdad, convivencia, liderazgo y equipos directivos, sostenibilidad, salud, actividad motriz, competencia en la diversidad, competencia digital. Están prácticamente todas. Esto, como digo, lo hemos llevado a categorizar desde estudiar diferentes modelos formativos que había. En cuanto a proyectos, pues ya he visto también antes, por eso pregunto, en cuanto os estabais formando parte de proyectos. Como he dicho, muy importante, no compramos. Por eso quiere decir que el primer año también es piloto, que tenemos que testear, que entran siempre poquitos centros. El año pasado entró en COVID solamente tres centros. Este año han entrado más y, aun así, tengo que decir que seguimos testeando. Bueno, seguimos testeando en algunos aspectos concretos. Es decir, especialmente hay centros que si hay que trabajar por proyectos, les cuesta romper la dinámica de trabajo por proyectos. Para eso estamos yendo más al centro, asesorando encima de cada uno de los proyectos y llevando a formadores específicos. Y pongo un ejemplo muy concreto. El ABP en los conservatorios. ¿Hemos visto en algún conservatorio hacer proyectos comunes, centros de interés, salvo más allá de la semana cultural? Pues generalmente no. Pero podemos inducirlo como administración, si ellos quieren, a poner en contacto a diferentes profesores. Podría hablar de otra especialidad. He puesto el ejemplo de conservatorios. Hasta aquí, la verdad es que creo que he ido hablando de todo, un poco de lo que tenemos y quería también centrar los ejes, los referentes pedagógicos, de la pedagogía tradicional. Está todo inventado, no vamos a inventar nada. Nos centramos mucho en trabajo por proyectos, trabajo por retos, centros de interés. Entonces, no sé si no sabéis específicamente lo que es centros de interés, proyectos, pero vais a tener la ocasión de estar tres horitas con Martín Pinos, que además os va a encantar cómo os pone y cómo explica y os lo dejará bastante más claro. En cuanto a los pedagogos en los que nos basamos, no voy a explicar quién es cada uno de él ni qué pretende. Pues sabemos que vamos de la teoría a la práctica. Está todo estudiado, como dijo John Neuay. Pretendemos conseguir que el alumno que haga vuestros proyectos o que vosotros, si asistís a algún curso, el aprendizaje sea significativo, que haya un constructivismo. También constructivismo social, con la interacción social que propone Bigosky. Ya digo que no me meto en explicar, y menos teniendo aquí a 35 orientadores. Y experimentar con el entorno. Lo sabéis de sobra los que conocéis a Mentesori. Con esto, a alguno, igual lo estáis pensando, te has centrado en pedagogos de las primeras etapas de la vida. Ni mucho menos, se puede aplicar en todas. Lo ponía al principio ese ejemplo, ¿no? Y hacer significativo, mediante un simple elemento técnico como es la radio, juntar a cuatro profesores y explicarle a un alumno que pueda hacer un programa de radio con diferentes temáticas. Y nos gusta, desde el CRIOE, sobre todo, escuchar y que participéis. Ahora os voy a pasar el micro, a alguno de vosotros, a que nos digáis qué necesitáis. Queremos escuchar a los profes, a los equipos directivos, a todo el que está en el centro, incluso a veces nos han llamado la Federación de Padres, incluso padres diciéndonos propuestas. Bueno, evidentemente hay que valorar, ¿no? Todo. Pero desde luego queremos estar encima y queremos escuchar a todos vosotros. Para eso, vamos a entrar a mentic.com, lo conoceréis a vosotros muchos. Vamos a poner ese código. Lo que quiero a partir de ahora es que se pueda abrir el debate también. Que me comentéis que se necesitan vuestras aulas. Evidentemente sé que necesitáis menos alumnos, mejor movilitario, pero ahí no podemos dar respuesta. Pero sí que de lo que he ido comentando hasta ahora, podremos dar respuesta y una respuesta rápida. Me imagino que nos dejará acceder. Lanzo y vamos viendo también las respuestas. Bajada de ratio. Ya siento decir que la bajada de ratio es un poco difícil porque nosotros nos encargamos de la formación, pero no podemos pedir tiempo. Ahora sí, si tenemos otro micro, o hablo con este de aquí, os intento responder. Aunque seáis de física y química, esto también lo podéis usar en vuestras clases. No hay ningún problema. En cualquier momento les podéis decir a vuestros alumnos qué necesitáis, cómo estáis, qué queréis, qué no habéis comprendido. Tenemos otro. Vale, pues en Leo hay muchísimas. De hecho, hay tantas. De hecho, hay tantas. también los problemas que van surgiendo en que os podemos ayudar. Os va a pasar un momento el micro. Y una era el tiempo, para que nos expliquéis qué necesitáis de verdad para desarrollar proyectos de innovación en lo relativo al tiempo. Se me ha ido, intentaré recuperar, pero... ¿Alguno tiene algo que decir el tiempo? A ver, ¿qué habéis puesto? Así, rasgos generales. Se me ha ido de la pantalla. Ideas de proyectos. Bueno, esta me ha parecido interesante. Sí, bueno, en relación al tiempo, era más bien horas de coordinación que profesores, ¿no? Porque a la hora de poner en marcha un proyecto en el centro, a veces echamos de menos como horas en las que podamos convenir, ¿no? Para poder dinamizar cosas. A eso me refería, bueno, yo he puesto tiempo de coordinación, pero eso es lo que yo me refería. En cuanto al tiempo, ya hace tiempo, también, el tiempo de coordinación, que detectamos esa necesidad cuando los asesores fueron por los centros. Esto, nosotros también trasladamos esta información, tanto a Expección como a la Dirección General de Innovación, y sí que podemos avanzar que este año es muy importante que en los centros en los que estéis, si vais a participar en algún proyecto, decirle a vuestro equipo directivo que cuando vaya a hacer el cupo, diga, oye, que yo quiero coordinar tal proyecto, y tendréis una hora de coordinación mínimo. Por lo menos, eso es lo que vais a obtener. No sé si doy respuesta, pero me gustaría hablar de alguna más, y aunque penséis que no, todo lo que vamos sacando de vosotros se va llevando tanto a formaciones como a los proyectos de innovación. Hay mucha discusión, atención a diversidad, formación en proyectos, algo tendréis que decir los orientadores. Hoy me han llamado de, bueno, uno de los equipos, hablando de los cuatro, que había ciertas demandas formativas. Seguro que aquí podéis expresar algo. ¿No? ¿O no hay ganas de hablar? Laboratorio de ciencias. Pues casualmente este tema me interesa. Al final os voy a hacer hablar. Hay unos fondos europeos en los que se está planteando comprar desde, en concreto, desde innovación y lo que le toca al CRIE, comprar todo lo que vaya para el laboratorio, pero siempre que sea digital, que es para lo que nos dejan. Se ha planteado, o la idea que teníamos era... No me sale ahora. Realidad virtual. Una balanza digital. Una balanza digital, gracias. ¿Algo más? No es que no se me ocurre ahora lo que era. Como hay muchos de biología y geología que utilizáis digital, que podemos comprar. Porque luego va a llegar cosas absurdas, porque el que las ha comprado, que puedo ser yo, no sabe que necesitáis. No sé si me estáis entendiendo a lo que quiero llegar. Por ejemplo, equipos. Equipos. Por ahí también querían aportar a las demás. No sé si me pasa. Pues será el... Bueno, pero sí. ¿Qué más? No, pero no, no. No, no. No, no. Lo que quiero decir que la balanza era un poco... No, no. No. No, no. No. No, no. 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 Pues es que estamos aquí, en ese caso, en pocas situaciones os encontraréis que alguien os va a responder así abiertamente y os está diciendo lo que va a venir. En lo que va a venir, os digo que hay fondos europeos que se van a repartir, por ejemplo, para que todos o una gran parte de centros puedan comprar su mesa de sonido con sus micrófonos, altavoces, para poder tener un estudio de radio, que se está mirando también el tema de estaciones meteorológicas, balanzas digitales. Hoy me decía uno de los que se está encargando de hablar con los profesores, es que hay que comprar una licuadora y los de biología tendrá su sentido comprar la licuadora, pero la licuadora en concreto no era digital y nos ponen ciertos problemas del cuerpo. Con esto lo que quiero decir es que hay ciertos materiales tecnológicos que se pueden comprar, que estamos abiertos, que aunque contactemos con vosotros podéis contactar y decirnos qué se necesita, sois los que mejor lo sabéis. Yo no sé cómo está en tu instituto, no sé cómo está, cómo tienes el laboratorio que necesitas. Igual podéis perfectamente escribirnos con qué se necesitaría digital en vuestras aulas. Responderemos, os mandamos un formulario y ahí avanzamos. Por cambiar también de tema y no solo estar en lo digital, hay muchos aspectos aquí a poder considerar y a tener en cuenta. Porque me queda poco tiempo, es un típico de decir entre los docentes. Y cualquier cosa, simplemente lo que pretendo expresar es que lo que necesitéis no lo digáis, de formación, de recursos, de materiales. Avanzo. En los diferentes proyectos que tenemos se entregan materiales, se entregan también recursos y se da la formación. Creo que muchos los conocéis. COVID va principalmente de trabajar por proyectos, aprendizaje servicio y en torno al arte y la música. Almazuela 2.0 ya está en 14 centros. Se dedican principalmente a la radio, la televisión y la prensa. Llevamos talleres de periodistas al aula para que los periodistas, además de enseñar al profe, enseñen a los alumnos, aunque el profe se haya formado previamente. Por ejemplo, en Conoce la Rioja, la Rioja es nuestra tierra, la Rioja es nuestra tierra, cultura riojana, vamos a llevar diferentes talleres en el que va a ir desde la gastroneta, sí, le llaman así, gastroneta, del camino de Santiago de hostelería. Va a ir por los coles, haciendo igual desde Patatás a la Riojana de Construidas. Como los van a llevar a ver el camino de Santiago en la zona de la Rioja, van a conocer un coni, un cómic de la Rioja, va a llegar a su centro una maleta de juegos tradicionales. En definitiva, se aporta recursos que antes los proyectos no llevaban, para que sea más fácil implementar esas ideas que veía ahí, ideas para poner en marcha proyectos. Pues que el proyecto te dé la idea y se pueda desarrollar, pero siempre flexible y que se adapte a vuestro centro. Hay más temas, como aprender leyendo, prisma de diversidad, los tradicionales ya de aprender leyendo y construyendo el plan lector, proyectos de lenguas extranjeras, el de expediciones pedagógicas que mencionaba antes, para ir a poder visitar centros de la Rioja y próximamente de otras comunidades. Ahí tenemos también, estamos hablando con Villón y con otras capitales de Francia en el que podamos ir. Y hay otros enfocados en el aprendizaje de servicio, que Neus y Clotius nos contarán el próximo día la base de ese curso, y sobre todo de robótica. De manera general, y por no extenderme, se coordinan los coordinadores de cada uno de los proyectos con los asesores. Suele ser frecuente las llamadas, los correos, intentamos que sea intenso, que nos cuenten cómo se hace la formación en cascada de los centros, porque es algo por lo que apostamos. Creemos que un proyecto no se llega y se implementa así porque sí. Lo que decía la compañera de, necesitamos hablar de coordinación, necesitamos que hablemos todos, ir todos a una. Y desarrollar esos proyectos que antes también María mencionaba. Porque no hay que olvidar que ahora vamos todos a una. María, en su intervención, también ha hablado de proyectos y ha hablado de centros de interés. Importante, y esto me gustaría destacarlo. Antes, si alguno habéis sido coordinado de algún proyecto, se pedía un informe en febrero. En febrero, os pedían 30 hojas, perfectamente. ¿Alguien lo ha vivido? ¿Alguien ha sido? ¿Sí? Pedían una parrafada increíble. Pues ahí estaba. Y al inicio del proyecto y al final. Ahora no, se sintetiza. Si queréis solicitar el proyecto, en unas 3 o 4 hojas se solicita, y la mayoría son de vuestros nombres. Y al finalizar, lo mismo, un pequeño proyecto final. Para eso, os llamamos más, os visitamos más. Antes explicaba la dotación que se hace para los centros, y ahí podéis ver alguno. Además de dotación que les damos, por ejemplo, en Almazuela, vienen al CRI, recogen sus radios y la llevan a su centro. Pero también estamos dando dotación económica. ¿Hay alguien aquí de Almazuela? Sí, me habéis dicho antes que sí. Pues les han dado una dotación económica bastante considerable para que adapten aulas y tengan un estudio de radio o un estudio de televisión en el centro. El que apueste por ello. Va a la línea también de trabajar el arte. Por eso hablaba antes de COVID, de la escuela del garabato, esto que ha salido en un curso, de llevar artistas a los centros. Pues estamos a punto de firmar un convenio también con el Museo Wood, que teniéndolo ahí cerquita, pues nunca había trabajado con educación, especialmente entre, pues en primaria y en secundaria. Y, bueno, pues todos los proyectos va a tener una dotación económica. Estamos haciendo materiales, como decía, materiales con ISBN, la guía del plan digital de centro, que todos los centros tienen que tener en enero de 2024. Por ejemplo, se ha hecho el del juego tradicional, el cómic de La Rioja, que ya lo he dicho antes, o la guía de aprendizaje-servicio, que supongo que harán mención en la próxima sesión. Talleres, centros, ya lo he mencionado. Pues desde los gastronómicos, los juegos, los periodistas, para primaria, para secundaria. Ahora, las próximas semanas también va a salir un curso enfocado al románico, pero va a ir por los centros un especialista hablando de los orígenes del castellano y de lo que hoy llamarían, pues la caligrafía que se hacía entonces. Entonces, damos materiales, pues por ejemplo, los que estáis de informática, que hay dos o tres, y sé que lo conocéis más, se va a dotar a los centros de robots para infantil, para primaria, para secundaria, para bachillerato. De hecho, hay formaciones profesionales que están haciendo los robots para que utilizan el infantil, los que llaman el J-RAM. De hecho, lo estaban haciendo en el COSME y del COSME ha pasado por un montón de colegios. Esas son dotaciones y aprendizaje-servicio a la vez. Otra idea de cambio totalmente de rumbo. Los miércoles de webinar, cada miércoles, en un formato de una hora, lo tenéis online, todo mascarito para que no tengamos que leernos la normativa, competencias, evaluación y convivencia. Son estas seis. Siempre los miércoles, de cinco a seis. Online, en directo, y si no, queda grabado, que es lo frecuente que se suele preguntar. El siguiente ciclo, más o menos lo ha anticipado María antes, entre abril y mayo, se explicará qué es esto del nuevo currículum. Según los coordinadores de los grupos del currículum, que algunos estáis aquí, explicaréis a vuestros compañeros de qué va eso. Es decir, el currículum de filosofía, quien lo ha hecho, que son profes de aquí, no nos ha venido nadie de otra comunidad, ni lo han copiado de Extremadura, lo han hecho los de aquí y se lo explicarán a sus compañeros. Siguiente iniciativa, y por no detenerme, concurso 8M. Va a salir este viernes el concurso en el que va a haber premios para infografías y para podcast. Y diréis, ¿y por qué la administración propone un concurso si es competitividad? Porque entendemos que hay muchos profesores que no van a saber, o que saben, y que ponen de manifiesto sus conocimientos, pero van a aprender para este concurso a grabar un podcast y a subirlo a iVox, por ejemplo. Jornadas y congresos, especialmente este año vamos a llenar Logroño y casualmente aquí. De educación física en abril, de música en mayo, de lenguas extranjeras sale este viernes y va a ser la Rafael Azbona, y ese es en marzo. Y el de aprendizaje rural que tenemos en unas semanas en Navarrete, con esa idea de descentralizar y que no todo esté en Logroño. También hay que decir que cuando descentralizas la respuesta no es igual. Redes sociales, nos podéis seguir. Y ahora, ¿qué está por venir? Esta es la parte más compleja. Desde mañana, empiezan a construir en la Vene, en el edificio de la Vene, si alguno habéis estado en la pecera, el aula del futuro. Nos ha llegado desde Madrid este proyecto y se va a poner en marcha. Es mobiliario bonito, como podéis ver, mucha tecnología y agrupamientos. Esto se reduce o se presume en que se formarán los profesores en este aula y este aula, posteriormente, con los fondos europeos, llegará a cada uno de los centros. Si no es por completo, al menos por partes. Por eso antes decía, aunque nos hemos parado con la balanza, ¿no? Habrá un rincón que vaya hacia la ciencia, otro que pueda ir hacia el arte, otro que vaya igual hacia la radio o la televisión. Eso es lo que propone. Propone seis espacios, experimenta, crea, descubre, imagina. Bueno, esto lo tendremos. Y aquí es cuando se habla de los fondos europeos, famosos, el componente 19 que llaman, en el que está ECODIG EDU, si alguno estáis en Avanzatik os sonará este año, y el COMDIG EDU. Es decir, y se resume también en que viene un montón de dinero, prácticamente son siete millones de euros, para gastar en educación. Se gasta en dispositivos para los alumnos. Si alguno tenéis Chromebook en vuestro centro, van a llegar más. Los centros que no tenéis tendréis Chromebook. Tendréis también aulas digitales. Los que no tenéis paneles, especialmente secundaria, pues tendréis. Como decía antes, se va a llamar a los profes y se va a hacer esa lista de la compra. Espero que los de FICI y de Química tengan balanza. Si nos das alguna idea más, pues genial. Si no iremos consultando. Y formación, 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 muchísimo, porque el Ministerio, desde, bueno, en 15 días, va a sacar una resolución, que ya ha sido aprobada en Consejo de las Comunidades, perdón, en el que va a solicitar la acreditación de los docentes. Que todos los docentes, al menos el 80% de los docentes de La Rioja, tengan un nivel de competencia digital, aunque sea el más bajo. Me meto con ello poco a poco, ¿eh? No os asustéis. La Administración Educativa de La Rioja, a partir de la escucha, íbamos a muchos centros, especialmente de primaria, utilizaban su correo, arroba a las gaunas, por ejemplo, y debajo estaba Google. Pues esta es una demanda que los profes nos han pedido, que se use Google, y esta es la respuesta. Podéis entrar con vuestra cuenta de larrioja.edu.es, ya podéis entrar a Office 365 y a Google. Lo podéis probar en cualquier momento. ¿Qué viene con estos fondos europeos? Plan de digitalización. La Administración va a decir cuándo, pero ya nos ha marcado Europa, que en el año 2024, cada centro tiene que tener un plan de digitalización. Para ello, se liberará de horas a un coordinador de plan de digitalización y se dará formación y acreditación. ¿En qué línea? Pues también en la línea de cursos específicos de lo que se va a dotar. Si se dotan pantallas, que sepan usar las pantallas. Si se da una balanza o una estación materialógica, que la sepan utilizar. Y también esa persona que esté liberada, que pueda ayudar a formar a sus compañeros en el centro. Con esto, el INTEF, principalmente, quien ha hecho este marco de competencia digital y que va enfocado a la digitalización, ha hecho ese nuevo marco con seis áreas. Compromiso profesional, contenidos digitales, enseñanza de aprendizaje, evaluación, empoderamiento y desarrollo de la competencia en el alumnado. Del 2 al 5 se centra solamente en el uso como docentes de la tecnología. Los demás tienen que ver con el alumno y el primero tiene que ver con el centro. Esto es algo que se pretende desarrollar. También el modelo de enseñanza que propone este plan, que como digo, se va a publicar en 15 días, también va a que el aprendizaje sea activo y dinámico con los alumnos usando las tecnologías. Por eso he pretendido también, en algún momento, utilizar hoy las tecnologías. Nos dice que tenemos que tener tres competencias docentes en la era digital, más profesionales y más pedagógicas, se resume. Y cada una de las áreas las desglosa en un montón de ítems para que las administraciones catalogamos. Es decir, que a partir de que esto se apruebe y en base a un tiempo, si alguien se apunta a un curso de paneles digitales, ese curso de paneles digitales puede ser que promueva la competencia A1 en la parte de uso pedagógico, B2 en la de seguridad, según se cataloga, en base a las diferentes áreas y descriptores. Es decir, hay una rúbrica gigante. El nuevo marco viene a decir que nadie va a tener un C1 o un C2 si no lleva años en el aula. Es decir, no os vais a encontrar con alguien recién salido de la universidad que lo tenga. De hecho, por lo que dice el nivel más bajo, que es el A1 y el A2, esto ya lo pasaréis y verá mejor, ni siquiera tendrán ese nivel. Las administraciones, a partir de ahora, tenemos la obligación de empezar a acreditar en el plazo que nos marquen, como digo, no ha salido, han publicado, no ha salido, pero va a salir en 15 días, ya nos han avisado y tendremos que conseguir que en 2024 el 80% de los profes de La Rioja tengan una acreditación en competencia digital. Por eso no ha sido tan descabillado que en el curso pusiéramos un apartado de competencia digital para que alguien sepa usar cómo hacer presentaciones, cómo hacer vídeos, cómo enlazar sus temas, cómo interactuar con sus alumnos cuando no están, o sobre todo ahora, cuando estén igual en algún momento de confinamiento. Y bueno, pues poco a poco evalúa la gradación a estos ítems. Por último, las acreditaciones establecen esos tres niveles, como decía, son igual que el marco lingüístico A1-A2, B1-B2, C1-C2 y en los primeros niveles nos dice que con certificación de una titulación o una prueba específica sería suficiente. Es decir, muchas administraciones lo que van a hacer es un curso largo de igual 100 horas en el que se dice si haces este curso consigues el A1, si haces este otro curso consigues el A2 y se irá trabajando todas las competencias. Ahí vamos bien hasta que entra en el B1-B2 la observación del desempeño, que quiere decir que alguien va a ir a verte a clase como utilizas esas tecnologías y va más allá todavía en el C1-C2 cuando ya además de ir a verte ese desempeño te piden evidencias o te piden el currículum. Hasta aquí, esto igual lo habéis visto un poquito más rápido, me gustaría resolver alguna duda antes de ir acabando con algún tema más que tengo, no sé si hay dudas, en general, de todo. ¿Elas acreditaciones van a ser temporales? ¿Van a tener una variedad de hectáreas o van a durar en el tiempo? Estamos pendientes de la publicación, pero sí que van a tener una duración establecida. Consideran que tiene su fecha de velocidad y que la tecnología evoluciona. ¿Cualquier duda? ¿Puede ser de esto, de lo anterior, de los temas que hemos dejado en el aire? ¿Os habéis planteado acompañar a los docentes de la orden que queda ahora en vez de ir a observar? En ese acompañamiento, los fondos europeos vienen con una partida muy grande para liberar a profes que estén dentro de los centros y en ese horario de liberación, además de hacer el documento que tengan que hacer de plan digital, pueda entrar. De hecho, una de las funciones es que entre al aula y pueda ayudar a sus compañeros, si su compañero lo demanda, claro, y que ayuden en ese proceso de acreditación. Sí, no solo por la acreditación, sino por lo que es el manejo, en el hospital, en el aula. Sí, especialmente en los... Hablo desde mi experiencia personal, en muchas de las personas que están más o menos perdidas con las nuevas tecnologías, solamente lo que más necesita, más en curso del cielo, la zona, es tener una persona que le hace sobre lo que es su entorno cuando se maneja con los padres, ¿no? Porque un curso muy genérico no siempre se va a adaptar a la realidad de esta persona y de sus alumnos, pero no sé si... Eso es, sí. Te explicas perfectamente y te respondo. El dinero que dan desde Europa, ya saben ellos, os han dado cuenta de años anteriores, algunos habréis vivido la época aquella de los ordenadores rojos o grises, que estuvieron mucho tiempo en las maletas, ¿sí o no? ¿Alguno? No. Pues eso es que sois muy jóvenes todos. Esos ordenadores tuvieron un fallo, que es que nadie lo acompañó. No dieron ni información ni nadie que estuviera encima. Esta vez se han percatado que iban a poner o hay dinero, tanto para dar formación en los propios centros y para que la den la formación los propios compañeros, incluso para liberar a una persona que pueda acompañar. Es decir, que esa persona pueda tener... Está por ver la jornada, un tercio, media, o en horas que sean, y se dedique, además de hacer el plan, entrar en las aulas de aquel que lo necesite o formar en las horas de reuniones con el horario establecido. ¿Cualquier tema? Yo tengo una opción, pero no es de la anterior. De la anterior, no pasa nada. Vale. ¿Qué necesitas? Para hacer una formación, por ejemplo, de seis historiantes iguales, o sea, de hace tres niños. Yo, por ejemplo, lo hice para un instituto y al cambiarme de centro a un colegio, ese proyecto ya no existe. Entonces, si yo ahora quiero entrar en otro centro, ahora no lo puedo hacer. Entonces, eso me da continuidad en los proyectos en los centros. Es muy buena pregunta, porque el plan de partida ya es 21-23 y la idea que hay es no van a salir más proyectos y los que hay tengan continuidad en el tiempo. Sé que proyectos desaparecieron, pero van en la línea también de lo que estaba comentando anteriormente. Estaban totalmente externalizados algunos, con unos costes. Y bueno, hay que valorar. Por allí había... Sí. También hay que adaptar a las actividades online, eso se agradece, porque nosotros tomamos clases, entonces, tener actividades en las que tenemos que tomar en clase era única para nosotros y se agradece también. Yo creo que es así como demanda, yo creo que tenemos que el equipo de orientación lo que es, porque hay muchas de las orientalarias que se han sacado la parte de un equipo de orientación y ahora departamento. Y no tenemos como un lugar con un punto de vista. Entonces, no sé si yo te escribí, si puede realizar algo, o si puede realizar algo. Como tal, debe dar respuesta a la dirección general, pero lugar, ¿te refieres para realizar, por ejemplo, grupos de trabajo? Podríamos dar respuesta. Si sale uno, si se forma un grupo de trabajo, grupo intercentro o seminario, podemos dar respuesta del CRIE en buscar y emplazar un centro en el que quede espacio, incluso en las propias dependencias ahora del CRIE en la AVENE, eligen un día de la semana, para que os pudierais reunir. No hay problema. De todas las maneras, se me olvidaba antes, he hablado de cientificidad, se me vienen muy bien los orientadores, porque cuando nos llega un curso que realmente nos llama la atención, aunque estamos ahí varias personas que tratamos educación, llega un curso de yoga o de macramé para educación, es decir, no es un absurdo. No pretendemos que llegue eso a la ola. O sea, hay que pasar un filtro y en ese filtro, además de pasar el previo por nuestra parte, últimamente, pues hay varios equipos, si estáis, no sé en qué equipo hemos consultado, pero también les pasamos ese curso y les decimos, oye, tú eres el que más sabe, los orientadores son los que más saben de psicología, de pedagogía, de psicopedagogía. Valoramos y evidentemente, pues bueno, el último que llevamos no pasó el filtro nuestro, ni pasó el filtro suyo. Por eso, hilando con la cientificidad y que no pretendemos hacer nada que nos inventemos ni nada lo tonto. Yo quería preguntar que, yo soy profesora de formación profesional y ahora en el, bueno, se está muy bien mediados de especialización en referencia a la industria para el proceso, digitalización de mantenimiento, protección de inteligencia, porque a mí no tenemos especialistas entre los profes y sabemos que un poco más de las informaciones más específicas en relación a estos cursos, pero que nos pide de alguna manera poderlo expresar como una forma formativa en nuestros centros. Entonces, también, pues, ¿sabes de cómo os podéis ayudar? Sí, pues hay manera de ayudar. La manera de ayudar es que colaborando entre las administraciones también se puede dar demanda a casos como este. Escríbenos con tu caso concreto y de qué especialidad, porque nosotros igual no tenemos especialistas, hay que poner en contexto. La Rioja igual tiene solamente dos profesores, por ejemplo, de fotografía, entonces es difícil que ellos mismos hagan un curso, hay que buscarlo de fuera y muy difícil también para la administración formarles. Al hilo, y sin perderme, hay respuesta con comunidades cercanas o con ganas de formar a sus profes, nosotros también vamos a formar a los suyos en congresos, no hay ningún problema. Si nos dicen la especialidad, al menos con Valencia y con una formación que tienen online, podemos dar respuesta. Podéis preguntar, no, no hay ningún tema más. No, no hay ningún tema más. ¿Has recibido, perdón? ¿Es una idea de la clima de Erasmus Plus? Pero del CRIE, del CRIE no. En el centro, me mandaba un mensaje diciendo que estaba a hablar para poder juntarse en Erasmus Plus. Ya has comentado que ibas de decir algo, pero que Erasmus, no hay nada. De Erasmus Plus siempre se da una formación de cómo presentar esos proyectos porque son bastante agudos y tenusos para su realización. Normalmente, los centros, sé que los estáis externalizando cuando tenéis que diseñar un proyecto. De hecho, hay empresas que se están dedicando a ello. No sé en qué línea la información podemos trasladar o enviarte o que incluso la asesor te llame mañana y te explique todo lo referente a los proyectos de Erasmus Plus. No hay problema. Pero el centro, de todas maneras, se te ha enviado, creo que estarán ahora mismo montando un proyecto. No sé si es porque no sabes en qué consiste los proyectos. Los proyectos Erasmus Plus viene a ser un proyecto colaborativo con diferentes centros de Europa en el que hay diferentes categorías. Ahí ya me pierdo ahora mismo para explicarlo. Los K100, K200, en el que hay momentos en los que hay intercambios de alumnos, intercambios de profesores, estaciones profesionales de semanas. Probablemente ha respondido. Si no, mañana te llamamos y... ¿Has dejado acá en Erasmus Plus y Twinin? También. En Twinin tenemos pocas escuelas, pocos centros que contacten con otros, eso es a través de la plataforma online y muy pocos embajadores a nivel de la comunidad autónoma de la NIO. Cualquier duda que pueda surgir, si no ponemos un punto final, avanza un poquito. todo está muy bien. Vemos un video. todo está muy bien. ¿Puedes decirte? ¿Puedes decirte? ¿Puedes decirte? ¡Qué gusto! Twinin, a ver las gracias. Usted me enseñó a leer. Me dedicó el tiempo que necesitaba. Me enseñó con cariño. Yo le dije que quería ser inventor para cambiar el mundo, ¿recuerda? ¡Claro que me acuerdo! ¡Claro que me acuerdo! ¿Y ya eres inventor? No. ¿Eres médico? No. ¿Ingeniero? No. Pero sí estudiaste una carrera, ¿no? Sí. Como te diría también el mundo. Ahora sí. Profesor. Gracias, profe. Toquemos la puerta de todos los buenos maestros y maestras del Perú para decir gracias. Gracias, profe, por enseñármelo todo. Gracias, profe, Gracias por el tiempo que me dio. Gracias por dedicar tu vida a la obra. Gracias a ustedes, chicos. Gracias por seguir autorizándote y por aprovechar todas las oportunidades que te ofrece el Ministerio de Educación para que seas un mejor maestro. Bueno, simplemente un punto final. Me ha gustado el vídeo buscando por redes, buscando también lo que era la formación, como he dicho al principio, no solo nacional, europea, también internacional, de qué se hace con los docentes. Esa parte de actualizarse solo lleva con la formación y un pequeño eslogan que queremos hacer un poco popular que es que la formación la ponemos nosotros y, si queréis, juntos cambiaremos las formas y los formatos. Enhorabuena por estar aquí hoy y ser funcionarios de carrera y muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Aplausos 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 Gracias.